Se me apareció un sueño, se me apareció y me ha dicho que tu rumba soy el dueño. En el medio de los hijos, se me apareció un sueño, se me apareció un sueño, se me apareció un sueño, se me apareció un sueño. En el medio de los hijos. En el medio de los hijos, se me apareció un sueño, se me apareció un sueño. En el medio de los hijos, se me apareció un sueño, se me apareció un sueño. En el medio de los hijos, se me apareció un sueño.